Puro Power, un espacio de desarrollo personal, pero nivel diosa. Tu sitio seguro en donde encontrarás temas relacionados con el cuerpo, mentalidad y hábitos. Presenta y dirige Gabriela Romano. Hola, muy buenas tardes. Si nos estás escuchando en vivo aquí en Radio Puebla de Casaya y si nos estás escuchando en cualquier lugar del mundo por Spotify, pues buenos lo que tengas, días, noches, tardes, madrugada o lo que sea, te damos la bienvenida a este espacio de desarrollo personal, pero nivel diosa. Un programa en el que yo me esfuerzo por buscar siempre que tus 30 minutos sean bien invertidos. Que al terminar este programa, vemos, escuchamos tanto podcast, tanta historia y luego nos vamos igual que como llegamos. Yo quiero que cuando termines de escuchar este programa, este episodio, tú te hayas llevado algo de verdad que puedas aplicar, que te haga sentir mejor, más poderosa, más grandiosa, más tranquila, con mejor bienestar y que disfrutes tu experiencia de vida. Y mira que viene muy al caso esta frase que acabo de decir, que disfrutes tu experiencia de vida. Porque tenemos el día de hoy a alguien muy, muy, muy especial, que nos va a hablar desde el otro lado. Es decir, no desde la experiencia de vida, sino de qué pasa una vez que ya no estamos en este plano físico. ¿Qué sentimos? Este gran misterio, ¿no? Es un gran, gran, gran misterio. Pues bueno, hay personas que tienen más sensibilidad y que pueden detectar ciertas energías. No te me asustes, sobre todo si eres español, porque luego los españoles tienen esa cosita que se asustan mucho con el tema de cuando no estamos en el plano físico. Es decir, cuando nos morimos, en pocas palabras. Pero bueno, vamos a hablar el día de hoy con una invitada muy especial, súper mega especial para mí, que decirlo. Y además lo van a saber por qué, porque estamos con Iliana Romano. A ver, si sabes cómo me apellido yo, Gabriela Romano, pues ahí tú saca tus conclusiones. Vamos a hablar con una persona que para mí es esencial en mi vida. Además, me vio nacer. Es mi hermana mayor, mi cómplice, mi amiga, mi persona favorita, mi Amelie particular. Y la tengo aquí en vivo y en directo en España. O sea, que para mí es un lujo. Bienvenida, Iliana. Ay, muchas gracias, Gabi. Es un honor oírte decir tantas cosas lindas de mí y pues eres totalmente correspondida. Y me encanta estar aquí en tu sitio, en tu lugar, en el radio y aparte en tu, en tu hogar. Bueno, además estás conociendo a Fernando. Sí. Fernando aquí en los controles. Claro. Que eso ya es, bueno, 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 lo más de lo más que tenemos aquí. A un pulpo aquí que mueve los tentáculos para que todo esto funcione y para que tú nos puedas estar escuchando desde donde quiera que estés. Vamos a ponernos serios porque es un tema que realmente hay mucha, ay, pues mucho tabú, hay mucha historia y es normal porque es el gran misterio de todas las generaciones. Estamos hablando que desde siempre, pues una vez que ya no estamos en este plano, que perdemos la vida, pues no sabemos qué pasa. Lo que sucede en este momento es que estamos frente a una persona que no solamente tiene esa sensibilidad, que no solamente es medium, sino que tiene la formación de terapeuta floral. Y ahora nos va a explicar, Yili, un poco de qué se trata todo esto porque me imagino que al principio tuviste varias como barreras para empezar a decir a qué te dedicas, ¿no? Porque su tío dices terapeuta, bueno, vale, pero terapeuta floral, aquí la cocina te dicen, ¿pero qué? Flores, ¿de qué flores? Entonces explícanos un poco, Yili, ¿qué es realmente lo que es una terapeuta floral? ¿Qué hace y cuáles son sus herramientas? Para ir entrando en materia y tú que nos estás escuchando, quédate porque te vamos a decir cómo puedes pasar con más tranquilidad, con más felicidad en este momento. Bueno, bueno, empecé, todo empezó con que estudié terapeuta floral, que es una, son tres años de estudio, hay allá en Guadalajara, yo vivo en Guadalajara y en Guadalajara hay cursos. Sí, en México, porque aquí también hay. Sí, en México. Y hay cursos de dos días, de tres días. Estos fueron tres años de estudio. En esos años te explican las flores. Hay un señor que se llamaba Edward Wash que las descubrió y descubrió las esencias de las flores y cómo una flor puede ayudarte a tu estado anímico. En realidad la terapia floral es totalmente dirigida a las emociones, a que si tú tienes o eres muy corajudo o estás muy depresivo o tienes muchos, ajá, o tienes muchos picos de emociones, lo que hacen las flores es que agarran todos esos picos de emociones y los dejan estables, los dejan en una línea normal como debería el ser humano estar. Si no te quitan la emoción, yo me acuerdo perfecto de un niño que tenía de paciente y cuando llegaba, llegaba enojadísimo a mi terapia y me decía, es que no me gusta venir contigo. Y yo le decía, ¿por qué, Micael? Y me decía, porque mi mamá me dice que tú me vas a quitar el coraje. Y yo le decía, no, yo no te voy a quitar el coraje. Yo lo que voy a hacer es que tu coraje no sea tan excesivo, sino que sea un coraje normal y que no te desfases de ese pico. Entonces, las flores lo que hacen es eso. Si tú tienes algún sentimiento que no te está gustando sentirlo tan, tan extremo, lo que hacen las flores es que agarran ese sentimiento y lo acomodan. ¿Qué son las flores? Lo equilibran, ¿no? Lo equilibran. Porque además, lo que estás diciendo tiene mucha lógica porque desde los tiempos ancestrales, o sea, la gente se curaba con hierbas y sabemos que hay mucha potencia en México, sobre todo que hablamos mucho de chamanismo y esa fuerza que tiene la naturaleza para curar. Entonces, más o menos, pues tiene lógica, ¿no? Sí. De hecho, a Edward Bass lo tildaron mucho de loco, o sea, lo juzgaron mucho y hoy día la terapia floral cada vez está mucho más metida en lo que es el día a día, en la vida cotidiana. ¿Por qué? Porque con unas gotitas que tú te pongas no necesitas creer en ellas. La gente me dice, oye, si yo no creo en ello, pues es que las flores actúan por sí solas. No necesitas creer en ellas. Son unas gotitas que tú te vas a poner en tu cuerpo y ellas solitas te van a ayudar a acomodar y equilibrar. Increíble, sí, sí parece increíble, pero es creíblemente muy, muy grandioso lo que puede lograr una flor en tu cuerpo. A ver, cuéntanos algún ejemplo, alguna anécdota, que no voy a, yo después contaré la mía, pero cuéntanos algún ejemplo, alguna anécdota de alguien que ha llegado contigo, haya probado la pastillada, empastillado hasta las chanclas y que de pronto digas, pues pasó por mi terapia y ahora ya no necesita pastillas o algo así. Sí, tuve un chico hace, pues casi fue de mis primeros pacientes que venía de con una psicóloga que la psicóloga le dijo, a ver, digo, no voy a decir su nombre, de todos modos es lejísima. No, pongámosle Romualdo. Ajá, y le dijo, a ver, este, Romualdo, si tú, yo ya contigo, yo, mi terapia psicológica ya no está funcionando. Entonces, o te vas con un psiquiatra o vas con Ili. Con el psiquiatra le salía mucho más caro y era empastillarse. Y con Ili era un poco más económico y eran gotitas. Y era probar. Y era probar. Y entonces él dijo, pues vamos probando con Ili. Entonces empezó conmigo su terapia. Duramos un año y él era súper relojito. Él se llevaba sus gotitas al trabajo, se ponía una alarmita que le avisara que se las tenía que poner. Porque mis gotas no se toman, se ponen. Que esa es otra diferencia de los de muchos terapeutas florales. Las mías no se toman. Y al cabo de, bueno, esa vez, despuesitito que yo tuve la cita con él, como a las tres horas me habló y me dijo, ¿qué me hiciste? Y yo, ¿por? Me dice, porque se se me está calmando muchísimo. Él tenía mucha ansiedad. Y se me está calmando mucho. Y yo no sé si ya me, yo solito me hice, ajá, me sugestioné. O esto, ¿qué pasó? Pero estaba impresionado porque eran unas gotas, ya no era una pastilla y no. Yo no digo que las pastillas sean malas y no la satanizo. Pero sé que mis gotas funcionan para muchas cosas. Entonces él duró un año en terapia conmigo, nunca me dejó. O sea, era súper puntual para sus gotas y para sus citas. Una vez al mes lo veía yo a él. Y después de eso se fue a Monterrey, se casó y lo que supe es que estaba muy contento. O sea, que su vida dio un vuelco muy grande solamente con las flores. Y claro, con mucho crecimiento de él que también tuvo, pero esas flores le ayudaron a abrir un panorama diferente de vida y a ver una vida diferente. Además, bueno, yo aquí particular, pues yo me acuerdo cuando falleció nuestro papá que yo estaba súper enojada, a ver, no era Gaby, estaba súper enojada con la vida, con Dios, con los doctores. Te acuerdas que reñía a los doctores. Bueno, bueno, es el capítulo ya, los doctores donde quiera que estén que me perdonen. Bueno, yo creo que mucha gente les reñiría, ¿no? Pero estaba en un plan súper, no sé, no era, estaba muy inquieta, muy enojada, muy triste, muy de duelo. Lo que pasa que ahí tú no tenías tu otro don. Fíjate, ahí nos falló. Pero bueno, el caso es que estuve con las, mi hermana me dijo, bueno, no tanto que me preguntó, cogió mi bracito, pum, 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 las gotitas y me las tenía que poner cada cinco minutos. Porque aquí hay algo importante. Cuando estás como muy en el momento, la frecuencia en la que te tienes que poner las gotas es más seguida. Pero bueno, yo al segundo día, al segundo día, ya me sentía más Gaby. Es decir, no estaba como en ese limbo en el que estás enojada, triste, deprimida. Y fue solamente con las gotas, porque yo no hice nada más. O sea, ni psicólogo, ni nada. Bueno, largas charlas con mi hermana, porque es que cuando receta las gotitas también te da una buena terapia. Y además que sabe escuchar, que es un, esto está perdiendo, es en peligro de extinción ya las personas que nos escuchan, que sabemos escuchar. Pero aparte de quedar las gotas, claro, tienes un momento de charla, ¿no? Son, ajá, la terapia de, la terapia de flores dura máximo treinta y cinco minutos. Y yo en treinta y cinco minutos, yo ya sé qué flores se te dan. O sea, lo detectas, tienes como una sesión de detectar qué flores necesitan, haces tu mezcladera. Sí. Y después de, y de esa mezcla, lo que pasa es que mucha gente me dice, oye, pero no me sentí luego, luego bien. No, bueno, tampoco. Hay, las flores saben, tienen una sabiduría propia, que ellas saben qué sentimiento es el que tienen que ir acomodando. Entonces ellas solitas se van a qué sentimiento te tienen que acomodar. A veces tienes cambios en ciertas cosas, a veces en otras, pero no puede pasar más de una semana en que tú no notes que algo está pasando diferente. Ok. Bien, pues esto a mí me consta, la verdad. Y entonces viene, viene como la otra parte, ¿no? O sea, nosotros tenemos algún sentimiento, no suple a un psicólogo ni a un psiquiatra, es simplemente puede ser una terapia complementaria. Y solamente a estado de ánimo, porque claro, en este programa de desarrollo personal, Nebel Diosa, lo que queremos es darles herramientas. ¿Cómo se pueden dar cuenta que necesitan flores? O sea, en su día a día se levantan de mal humor. O sea, danos como algunos ejemplos para que la gente que nos está escuchando diga, ah, pues mira, me puede servir a mí. Yo creo que justo es lo que dijiste ahorita, cuando sientes que no eres tú. Cuando estás sintiendo que un sentimiento se está desbordando, que está haciendo que tu vida se mueva diferente, que no te está gustando por dónde está yendo, entonces puedes recorrer a las flores. ¿Por qué? Porque puede ser una depresión que no te deja moverte para el trabajo. Puede ser una angustia que no te deja salir a la calle. Había una chica, por ejemplo, que tenía angustia de que se sentía seguida. Hay un síndrome, no me lo sé exactamente ahorita, pero que se sentía que la seguían por todos lados en la calle. De persecución. Sí, sí, y tiene un nombre, en realidad. Pero yo le di flores y con eso lo logró. O sea, logró salir a la calle. Entonces, quiere decir que tu vida va marchando otra vez. Ok. Entonces, si tú no estás escuchando y de pronto dices, uy, yo como que me estoy levantando con ansiedad o como que me preocupa muchísimo algo en específico o me obsesiona algo o como que tengo la necesidad de sentir más tranquilidad, más paz, pueden recurrir a un terapeuta floral. Yo iba a decir floraterapeuta. No, a un terapeuta floral que viene de las flores de Bach, de este señor, que se quemó las pestañas por nosotros, estudió las flores, vio que había la posibilidad que gracias a una esencia de flor que después una persona que estudia te hace la mezcla necesaria para equilibrar tus emociones. ¿Es así? Ah, sí. Exacto. Si alguien que nos está escuchando en México, en España, en Australia, porque sabemos que nos escuchan en Australia también, saludos a Marijó, ¿cómo te puede contactar? Bueno, cualquier terapeuta floral de su casa, de su pueblo, pero también a ti te podrían contactar. En Instagram, ¿cómo estás? Sí, en Instagram estoy como arrobaterapiafloral.iliana y bueno, pues también me pueden mandar mensaje por ahí por DM o en mi teléfono, mandarme un mensaje directo al 33-106-73928. Con el prefijo 52. A ver, bueno, ahorita me lo apuntas aquí. Sí. A ver, pues bueno, no sé, yo creo que todo esto tiene como mucho sentido. Cada vez estamos buscando más el bienestar. En este programa nos enfocamos muchísimo a ese bienestar que podemos tener con herramientas muy fáciles, muy sencillas, muy ágiles y bueno, con personas que se han dedicado a estudiar cómo ayudarnos a equilibrar. Aquí tenemos a Eliana Romano que nos puede dar como esta parte de flores de vaca, que además son muy amables, muy efectivas. Yo ya las he probado, si no, no lo diría en este programa. Y tratas un tema muy especial también con las flores, que es lo que te has especializado en los últimos años. Qué lástima que no estaba cuando ese don, como cuando mi papá falleció. Pero bueno, como ya a cada rato platico con él, pues ya me da un poco igual. Pero cuéntanos un poco, y ya te voy a decir sister, cuéntanos un poco, Iliana, me voy a poner formal. Esta parte del duelo, o sea, el misterio más grande de la vida es la muerte. Las religiones se basan en cómo manejan la muerte. Los antiguos veían a las deidades justamente porque no entendían la muerte. Y me gustaría saber cómo tú ves ahora la muerte. O sea, para ti, ¿qué es la muerte? Que aquí, además nos acercamos a la fecha, ¿no? Estamos como muy ad hoc con este programa. ¿Qué es para Iliana Romano la muerte? Y no importa que te vayan a quemar después en la plaza del pueblo. Tú, tranquila, que te escondemos debajo de uno. Pero, ¿qué es para ti? O sea, ¿tú cómo ves? Y yo día digo, ¡ay, la muerte! ¿Tú qué? Porque hasta se le ilumina la carita cuando oye de la muerte. ¡Qué horror! A ver, ¿qué? Mira, lo que pasa es que sí es verdad que tengo un concepto de la muerte muy diferente al que tiene la mayoría. ¿Por qué? Porque yo los veo en ese sitio que están. Y en ese sitio ahorita con los vellos de punta, ¡uh! No, a ver, ahora nos explicas bien, pero bueno, termina la definición. Yo sé que no es un tema fácil de aceptar. ¿Por qué? Porque hay muchos mitos en relación a la muerte. Y cuando alguien se va, normalmente queremos decir, se fue, déjalo en paz, que descanse en paz, no hay que molestarlo, no hay que pedirle, no hay que hacerle. Y cuando yo los veo ellos allá, en el sitio en el que están, de repente había, a mí me da mucha risa porque había una abuelita que comuniqué, yo fue de mis primeras personas que comuniqué en forma, con una cita. Y me decía su nieta, yo tenía enfrente de mí su nieta, y me decía, Eli, es que yo no la quiero molestar, no la quiero, yo sé que está descansando y no la quiero molestar. La abuelita en vida fue muy alegre, ¿no? Y allá también lo son. ¿Qué es lo que pasa? Que allá son mucho más relajados. Entonces, la persona que aquí fue muy estresada, allá está súper relajada. Entonces, no tienen mayor problema, no tienen juicio donde están. Entonces, la abuelita me veía, yo la veía y me decía, Eli, ¿y cómo quién le dijo que estoy cansada? Como que, ¿por qué piensa que estoy cansada? Al contrario, estoy descansada. Entonces, los veo en un sitio tan bonito, los veo en un sitio tan rico. A mí ya, por ejemplo, ir a un funeral, o a un, bueno, no voy en primera, porque la energía es mucha. Se te avalanchan ahí todos queriendo que comuniquen, ¿no? Porque fíjate que Eli come las filas de la tiendita de los niños. Oye, oye. No, se oye muy, se oye simpático, pero es que sí lo es. O sea, a veces el tema de la muerte lo tratamos tan, con tanta seriedad. Y yo los veo ellos tan a gusto que yo digo, ¿cómo por qué lo tenemos que tratar tan fúnebre? Claro, sí, yo sé. El ya no tener físicamente algo, alguien impone. Y te deja cierta duelo de ya no lo tengo conmigo. ¿Qué es lo que yo les enseño con una comunicación? ¿O qué es lo que se logra? Yo te puedo decir que el 99% de mis citas de comunicación, que esas duran 50 minutos, a veces mucho más, porque me cuesta mucho trabajo decirles que no a ellos, a los de allá. A los de aquí sí les puedo decir que no, pero a los de allá no. Y que lo que pasa es que es aprender a verlos en muchas otras cosas. ¿En qué? Como tú a mi papá con el arco iris, ¿no? Para ti es una señal de él. Hay muchísima gente que son las mariposas, hay muchísima gente que son los colibrís. ¿Qué pasa? Que ellos sí tienen una manera de comunicarse con nosotros. Solamente es diferente a la que nosotros estábamos acostumbrados. Solamente cambia el modo. Cuando tú después de un duelo, de perder a una persona que quieres mucho, porque la gente luego me dice, es que lo quería mucho. Y yo les pregunto, ¿cómo? ¿Ya no lo quieres? Y me dicen, no, bueno, es que ya no lo tengo aquí. Ah, entonces tú piensas que ya no está aquí. Y como tú piensas que ya no está aquí, ¿crees que el amor se acabó? El amor no se acaba por una persona que se va. El amor sigue siempre. Solamente trata de verlo en otras partes. A veces hacen cosas raras con las luces. Como ahora que se nos fue la luz en este programa. Cuando se va la luz, de repente, cuando en las fotos de repente ves ciertas manchitas raras o ciertos halos de luz chistosas, que la gente me dice, ay, es que se veló la foto, salió fatal. Yo les digo, no me la editen. Mándamela así, no me la edites. ¿No sabes el montón de gente que me ha mandado fotos? Con, Ili, es mi papá. Y yo, ¿qué sentiste tú? Y ya me dicen, pues yo es que yo sentí que él estaba ahí. No sé, en una boda, en una graduación. Y dije, ¿por qué dudas de que sea tu papá? Porque la gente y porque la humanidad te dice que no es posible. No, trata de sentir los que están ahí. Entonces, tienen una manera muy fácil de estar con nosotros. Pero nos complicamos mucho el sentirlos. O a lo mejor no queremos, ¿no? O sea, nos da miedo porque hay como las películas, ¿no? Te jalan los pies en la noche y cosas de estas. Y a veces decimos, no, no, a lo mejor que ya no esté porque me da miedo o que se me manifieste de alguna manera. Te voy a platicar un poquito qué es el miedo. ¿Por qué? Porque sí es verdad que da miedo cuando hay mucha presencia. ¿Por qué da miedo? Porque la energía de ello... Yo, para comunicar, yo siempre necesito... Bueno, yo, para comunicar, Ness, hay muchísima energía... ¿Te pones un turbante como Gopi Wilbert? No, así me decía... Fíjate, te voy a platicar algo así rápido. Una señora que yo comuniqué en línea, ella vivía en Culiacán. Y me decía, y me decía, oye, ¿y a qué hora es la hora de la sesión? Y ya yo le decía, pues es a las 7, ¿no? Y me decía, ya, y es oscuro allá. Y yo, pues a las 7, o sea, normal. Bueno, ok. Y ya, ¿verdad? Entonces ya pongo mi teléfono, hago el online. Y yo la veía que me veía y me veía. Y yo... ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? Y me dice, ay, eres normal. Y yo, ¿cómo? Pues sí, yo te imaginé, pues en un lugar negro, rodeada de velas, con un puntito aquí, con un turbante, una bola de cristal. Y yo, ay, no. No, le dije yo. Ya después de la sesión, ella había perdido a su hija en una trata de blancas. ¡Qué horror! Y no supo de ella. Entonces la comuniqué con su hija. Después de que la comuniqué, yo le decía que su hija estaba muy bien. Y me decía ella, la hija me decía, y solamente dile que el hecho de que yo esté bien acá, no significa que yo quiero que ella se venga. Porque luego también tienen esa idea. Ay, si están tan a gusto, si están tan rico, ¿por qué no irme ya? Porque hay gente que se quedó sola o se le fue su marido y ya se quisieran ir con ellos. Y de repente yo les digo, a ver, no, una comunicación es para que tú sepas que ellos están bien allá, pero que tú también estés bien aquí. A ti te toca todavía estar aquí y a ti te toca todavía vivir aquí. Y eso también lo tenemos que aprovechar. Y no quedarte pringada, o como se dice, enganchada, a alguien que ya se fue y que también está genial donde está. No te enganches, acompáñate de esa persona, pero no te enganches a ella. Y acompáñate cuando necesites. Cuando necesites. En esos momentos puntuales. Claro, no tiene que ser que todo el día los quieras sentir cerca, pero hay mucha gente que en su duelo, porque es un duelo, que en su duelo de que alguien se les fue, todo el día están tristes por ellos. No, no puedes estar triste por ellos. Estate triste por ti, pero no puedes engancharle la tristeza a alguien que ya no está. Y que aparte, alguien que ya no está y que te ve y que lo que más quiere es que tú estés feliz. Ellos allá lo que más quieren es que nosotros vivamos una vida feliz, pero no que estemos tristes por la vida por ellos. Ellos no quieran eso. Entonces, claro, lo que quieren es acompañarnos. Si queremos. Habrá gente que diga, yo no quiero que me acompañe, yo creo que él esté feliz y yo aquí estoy feliz y así estamos bien. Ah, también eso puede. Pero cuando tengas esos momentos en los que dices, ay, me gustaría, tal, compartir, tal, saberlos distinguir, diferenciar. Como ese apapacho que a lo mejor no es el apapacho de brazos, no te puede abrazar. Pero, por ejemplo, si yo voy en el coche y voy a ir a una comunicación, por ejemplo, yo siempre le digo a mi papá. Ay, papi, acompáñame. Y de la nada, mira, yo en mi Spotify tengo cinco canciones que yo sé que le gustan a mi papá. Le gustan. No le hablo en pasado, que eso es importante. No le gustaban. Yo sé que le siguen gustando. Y yo esas cinco canciones, yo las puse en mi Spotify y las tengo aleatorias. Si yo voy a una comunicación y yo sé que va a estar pesadita porque la energía es mucha, porque es mucha energía, le digo, ay, papi, acompáñame. Y suelto. Es soltar y que ellos se manifiesten. Y que hace mi papá siempre, siempre me pone una canción que me acompaña, de las que yo sé que le gustaban. Entonces, coincidencia. Pues habrá gente que piense que sí. Hay gente que puede decir, es una coincidencia. Pues a lo mejor sí, pero es una coincidencia que él está haciendo que pase. Entonces, cuando la abrazas así, llega un momento en que el no sentir a mi papá físicamente a mi lado, pues ya no me duele. ¿Por qué no me duele? Porque cuando lo quiero sentir, sé que está. Y ahorita ibas a decir algo súper interesante que de pronto yo con una payasada te interrumpí, pero tú decías, cuando yo hago una comunicación y nos ibas a explicar un poco. Bueno, pasa que, te voy a dar un ejemplo así rápido. Hay una mamá de una chica. ¿Por qué les doy ejemplos? Porque es un poquito para que se hagan una idea. Está buenísimo para que... Hay una mamá, una muy amiga mía, que su hijo tenía mucho miedo, mucho miedo en su cuarto, ¿no? Específico en su cuarto de él. Y siempre tenía miedo y que tenía miedo y que veía una sombra y que tenía miedo. Entonces, me dice ella, ¿y qué onda? ¿Qué pasa? Entonces, yo le decía, es que es su abuelo, papá de su papá, de este chico. Le dije, pues está muy cerquita de él. Lo que quiere es acompañarlo. Y entonces me decía ella, pero le da miedo. Le dije, bueno, tú lo que tienes que hacer es, cuando sienten mucho miedo ante algo raro, siempre, no sé por qué esa palabra, pero ellos así me la dijeron, le tienes que decir, dosifícame poquito la energía. Solo dosifícamela. ¿Por qué? Cuando yo hago una comunicación, su energía es muchísima. Pero yo, Iliana, ya la sé acomodar, ¿no? Y sé cómo comunicar, y sé cómo hablar, y se me acomoda en mí. Yo después de una comunicación acabo cansadísima, cansadísima. Pero yo me sé recuperar. Pero una persona, un niño, por ejemplo, que esa energía llega de golpe a quererlos acompañar. Porque ellos no saben, no lo hacen porque, ay, lo voy a asustar. Obvio no. Hay mucha peli, ¿eh? Sí, es que hay mucha peli, hay mucha mito, hay mucho, o sea, hay mucha imaginación también, que se desborda. Cuando ellos quieren, cuando llegan con tanta energía, obviamente es tanta la energía que te abruma. Porque si abruma, llega de golpe. Entonces, esa energía que llega de golpe, pues, es obvio que te asusta. O sea, ¿qué es? Pues, dosifícame poquito la energía. Después de que yo le dije eso, yo te, y si hablaras con ella, te diría, después de esa noche, el niño pudo dormir en su cuarto bien. ¿Por qué? Porque lo que sentía era que el abuelo simplemente le hacía compañía. Y tú puedes decirle, oye, no me hagas compañía, no me dosifiquen, no me hagas nada. Ajá, o no, me da miedo, no te quiero aquí cerquita porque me da miedo. Gracias, pero no te quiero aquí cerquita. Me siento muy abrumada si estás cerquita. Házmelo ver ahorita que salga, ponme una música, hazme ver alguna mariposa que se me cruza muy directo, hazme algo más ligero. Vale, pues, a ver, entonces, vamos a definir un poco para ir cerrando qué sí haces a través de una comunicación, qué no haces a través de una comunicación y qué la gente que nos está escuchando, qué puede hacer si está ahora mismo viviendo un proceso de duelo. Entonces, ¿qué sí hace Ileana cuando quiere hacer una comunicación? Platicar con ellos, hago el puente de comunicación con la persona que está frente a mí y la persona que está allá, simplemente. No es chamanería, no soy vidente, no hago brujería, no saco ramitas, creo en algunas cosas, bueno, sí, pero hay su gente para hacer eso, yo no. No adivines el futuro. No adivino el futuro, no soy vidente, no adivino gentes, no busco gentes que no están, luego a veces me hablan, no busco gente que se perdió, no. Si se murió, sí, si no se murió. Tú eres un medio de comunicación entre una persona que ya no está, o es energía, y la persona que se quedó aquí, que quiere saber, que tiene dudas, te pueden preguntar, oye, qué pasó, oye, qué otro, y tú puedes ser ese medio de comunicación para hablar entre esa persona que ya no está y la persona que está aquí. Ay, pues además vas a tener una charla en vivo en la Puebla de Casaya el próximo 22 de octubre, así que si estás aquí en la Puebla de Casaya, llama a la radio y que te digan la hora, porque yo no sé, pero el 22 de octubre va a tener otra charla en Marchena, en Los Luneros, el día 23. Y pues yo creo que se le va a llenar la agenda, así que si quieres ponerte en contacto con Iliana Romano, pues arroba terapia floral punto Iliana, o al más 52 3 306 73 928 para que te dé paz, porque quiero que tengas paz. En el teléfono solo mensajito, por favor, no llamada, no llamada, no, porque le sale como lumbre, estamos locos, entonces, Iliana, muchísimas gracias, ¿cuál sería tu netazo para cerrar este programa? Pues la verdad es que vivamos la vida mucho más alegres, sin engancharnos en alguien que ya no está, y sin engancharnos mucho en quienes estamos siendo en el momento. Abrazarnos más, que no sabemos cuándo será la última vez. Y cuando ya no puedes abrazar, pues ya sabes, a Iliana Romano le puedes decir que te dé un poco de paz para poder tener ese mensaje que a lo mejor estás esperando y que están deseando de darte. Iliana, muchísimas gracias por tenerte aquí, por abrir tu agenda para nosotros media hora y poder dar herramientas de desarrollo personal nivel diosa en este programa que es Puro Power. Muchas gracias. Gracias, Gaby, un honor. Un placer verte aquí con tanta paz, esos ojitos cariñosos que nos miras. Muchas gracias a Fernando en los controles, a ti que nos estás escuchando, ya sea por aquí, por Radio Buebla de Casaya, o por Onda Local de Andalucía, o por Spotify, o por iVoox, o por donde quiera que nos estés escuchando. Yo soy Gabriela Romano y esto fue Puro Power, nos seguimos escuchando. Puro Power, un espacio de desarrollo personal, pero nivel diosa. Tu sitio seguro en donde encontrarás temas relacionados con el cuerpo, mentalidad y hábitos. Presenta y dirige Gabriela Romano. Yo como jamón ibérico andaluz. Único. Curado. Saludable. Irrepetible. De intenso y jugoso sabor, su aroma es inconfundible. Yo como jamón ibérico andaluz. Producto tradicional de la tierra, estrella de la gastronomía. El mejor jamón del mundo se hace en Andalucía. Yo como jamón ibérico andaluz. Con sello de calidad. De exclusiva raza porcina. Criado en la dehesa, en libertad. Comiendo bellotas de encina. Andalucía, despensa del cerdo ibérico, una tierra pata negra. En la Onda Local de Andalucía, señas de identidad andaluzas.